Música Amigos de locuras entre nosotros Una vez más tenemos a estos dos grandes luchadores Dos grandes luchadores que en algún momento fueron rivales Hoy están como parejas y dentro de mil cedillas Un compromiso más importante La vaca de venir, la caballera del último latino En contra de las caballeras, de las cosas y de la guineta Yo me siento tranquilo Yo me siento tranquilo Me he preparado, me voy a seguir preparando Para no perder Yo creo bien atrasada Vamos a prepararnos como siempre Digo, yo creo que esta vez La suerte esté guardiada Nos estamos preparando Hemos aprendido de los errores No de los primeros Ya son varios errores que hay que seguir aprendiendo Y es que nos sentimos infortables No me siento confiado La verdad Obviamente no hay confianza Nos vamos a seguir preparando En los próximos 15 días Para ganar la caballera De estos En compañía de Conil Vamos a salir adelante Conil Seguiría tu tercera Tu segunda lucha de Raza El día de hoy Te destrozaron prácticamente la máscara Creo que hay ya son sillas Ahí Es un poco Ahora sí Pues vamos poco a poco Pues más vale que se preparen Porque nosotros nos estamos preparando Tuvimos una legalidad Yo y él Pero ahorita estamos como parejas Y nos estamos apoyando así Vamos por sus cabelleras de ellos Más vale que se preparen Porque se van a quedar pelones La verdad Y lo que me hicieron hoy No se vale Es una falta de respeto Que me hayan rompido la máscara Que me hayan rompido la máscara Eso no se vale la verdad Se sienten ahora sí Como verdad Muy chingones Pero vamos Vamos por ellos Y se van a quedar pelones Los invitamos No se lo pierdan Dentro de 15 días Vamos por sus cabelleras De esos cabrones Se van a quedar pelones Sobre todo tu clarinete Lo que hiciste hoy No se va a quedar así Me rompiste la máscara Pero yo te voy a romper Todo lo que se llama cara ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos agregar? Más que toda la visión Nos esperamos dentro de 15 días Nos hacemos la invitación De siempre aquí en el Alcón Galáctico Lo cual no se pierdan Este gran importante evento Ahí está nuestra lucha de apuestas Ahí está la presentación De los brazos El hijo y el niño Lo que me parece Y nuestra lucha Que bueno Como si quieren El morbo La curiosidad de saber Venganse dentro de 15 días Porque Lo que hoy fue Lo que hace 15 días fue Todo eso se va a apuntar Y dentro de 15 días Sálvese quien pueda Y voy a confiar en él En su actitud En su positivo Que dice Que se van a quedar pelones Ahora después Se van a quedar pelones cabrones Esta vez Esta vez Mi último latino No va a perder Con él Y yo Nos vamos a llegar A cero Como alguna vez Yo quede Ahora les toca a ustedes Pues sí Gracias Esperamos poder platicar ya En frío Porque también ya Hoy te lastimaron la piel Sí ¿Sabiste? Con la piel lastimado Tengo el tobillo lastimado Tengo el tobillo lastimado Y este Tengo tiempo para recuperarme Y no necesito estar lastimado Soy profesional Que se preparen Luchando bien A años se pasaron de listos Con la silla También También es ir oudo La gente lo sabe Entonces Que no se confíen Que se preparen Tienen 15 días para prepararse Igual que yo y con él Los esperamos Dentro de 15 días Y saludos a todos Los que siguen locuras Entre nosotros Estén al pendiente Dentro de 15 días Aquí los esperamos En el congaláctico A la misma hora de siempre Que de todas maneras Se les demostró Se les demostró Que también estamos preparados Que no nos dejamos Se les demostró Como él dijo Trabajaron ahora sí Con la silla Ahora sí nos golpearon Un poco Pero pues tampoco Nos dejamos Si nos quedamos abajo También Se les dio los suyos Se les dio los suyos La verdad Estamos calientes Estamos calientes Y vamos por ustedes Vamos a platicar en frío Por ahí nos ponemos El curso Para que asistan Claro Para platicar En frío Como les digo Porque ustedes Así terminan Muy calientes Y vamos a tratar Que a ver si también Tienen asistir Clarinete Y pues el señor El consagrado Que no vaya a pasar Ahí Si nos quieren invitar A tu foro Estamos nosotros abiertos Porque es una entrevista Nosotros somos profesionales Y a donde nos llevan Si nos llevan a una entrevista Vamos a una entrevista Si nos llevan a un reportaje Vamos a un reportaje Si nos llevan a luchar Vamos a luchar Como buenos profesionales Como buenos profesionales Son luchadores profesionales Ahí vamos revolcándonos En cualquier lado O haciendo En conferencias En prensa Agarrándonos algo Eso queda arriba Arriba del turismo Arriba del turismo Como luchador profesional No hay conferencias No hay entrevistas No hay nada Arriba del turismo Así es Pues muchas gracias A los dos Y pues ya nos pondremos De acuerdo Para ver que ponemos Estén al pendiente Por la invitación Amigo Polino Su amigo último latino Si nos invitan En estas próximas semanas Locuras A nosotros Estén pendientes En su programación Saludos a todos Muchas gracias amigos Y pues que gracias